Ana García Moritán Pampita La Moda Infantil La Pequeña Ana Luís Novaresio reveló cómo es el vínculo que tiene con Vera. La hija de Braulio, su esposo quien es Yalein Aristic, la esposa antivacunas y Serbia de Novak Djokovic el polémico. Comentario de Fito Paez sobre los porteños que se volvió viral la increíble experiencia paranormal que vivió Antonella Menemén. La tumba de su padre y de Carlos Menem Noticias Errante, la película que Adrián Alestido filmó en el círculo. Polar Ártico Maricler Jennifer López, Denham y Cuero el dúo infalible Caras Wanda Nara rompió el silencio sobre la detención. D.L., Dante con un contundente mensaje, está pasando mal para brisas en Australia hablan de la continuidad de la Volkswagen. Amarok Argentina compartí esta nota Ana García Moritán, la hija menor de Pampita, es tendencia en la moda infantil luego. De haber posado al aire libre con su total black look dramático compuesto por una campera Bahamar confeccionada en velvet. Que le está dando la vuelta a los guardarropas de las más fasionistas y críticos de moda. La pequeña Ana García Moritán. De 22 meses, es toda una influencer en el mundo de la moda infantil y con este llamativo look de invierno. No cabe duda que tiene un adecuado gusto para saber lucir con mucho estilo las tendencias de moda de cada temporada. Con la campera que me mandó mi madrina, Carola Carrasco, comentó en la cuenta de Ana, la modelo, madre de la pequeña fasionista. Este adorable, pero en tendencia, dramático look por su estilo dark, se convirtió en una alternativa en el guardarropas de Ana. Que deja de lado los tonos pastel y fríos como protagonistas y le da protagonismo a negro, dejando, de manera sutil. Los tonos rosas en los parches que adoran la campera Bahamar de terciopelo. Anita le sumó a su campera unos. Pantalones largos negros y unas zapatillas con hojales de colores que hace match con la campera Bahamar de velvet con. Parches de hermosas y tiernas figuras. Desde el acostumbrado parque donde Ana suele jugar en la calle, la modelo C. Sumó a las fotos que junto a su amiga y madrina de su hija, se sacaron. Pampita al igual que Ana García Moritán. Eligió el negro como tono reinante en su look. En este caso, la famosa llevó una remera negra y chaleco páfara tono. La diferencia la hicieron sus jeans clásicos con recortes al frente, pero, sus lentes de sol negros le dieron ese misterio que toda celebridad lleva. S.A.